La asociación cívica morelense Gustavo Alejandro Salgado Delgado Protestaron la mañana de este jueves ante la Fiscalía General del Estado Para exigir justicia por el asesinato del activista De igual modo pidieron castigo para el diputado José Manuel Tablas Pimentel Nuestra razón de estar aquí es porque sabemos que quieren estar luchando Por dejar libres a los asesinos de nuestro compañero Gustavo Salgado Sabemos también que hay culpables intelectuales Y creemos que esos culpables intelectuales son los que están luchando Para que dejen libres a los culpables materiales Por eso estamos aquí pidiéndole al señor fiscal que actúe conforme a derecho Y que se sentencia a esos señores, ahorita están precisamente en un juicio oral En el municipio de Cuauhtla Ya va a terminar en estos días Yo me imagino que hoy es jueves Cuando mucho, media semana de la próxima Va a terminar ese juicio oral Pero parece que por ahí ha habido una abogada Que está hablando de una manera muy favorable en contra de los culpables Por eso estamos aquí pidiéndole al señor fiscal Que haya una justicia real Que no vayan a dejar libres a los culpables Y que se haga una investigación para saber quiénes son los culpables intelectuales Por ahí se habla del señor José Manuel Cablas Pimentel Porque ellos mismos en una ocasión que estuvieron aquí en el centro Nosotros estábamos ahí a tener una entrevista con el subsecretario de gobierno Y llegaron ellos a agredirnos Entre ellos venía la señora que queremos que es la más peligrosa Que es la señora Adelaida Marcelino Que es la principal agitadora de la gente allá Han allanado domicilios Han golpeado a nuestra gente Inclusive algunos lo hirieron con el cuchillo Y no se ha hecho nada en contra de esa gente Que ha agregido a nuestra hija y a nuestros compañeros En la demanda también incluyeron la demanda de justicia Por el homicidio del líder del sindicato mexicano de electricistas Marco Antonio García Barrera Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Job Vera La Unión de Morelos